George Heuningen-Hune fue un fotógrafo alemán considerado uno de los más grandes exponentes de este arte en el periodo de entreguerras y uno de los pilares de la fotografía de moda tal como la conocemos hoy. Viviendo en París, se vio atraído por el nacimiento de la alta costura, donde centra su trabajo fotográfico muy influenciado por sus estudios de pintura y trabajos como extra en el cine, de donde proviene ese particular uso de la luz que caracterizó su obra. En 1926 comienza a trabajar para Vogue y en 1935 se traslada a Nueva York para colaborar en Harper's Passage. Más tarde se instalaría en Hollywood, donde desarrollaría la técnica del retrato, consiguiendo un gran prestigio como retratista de estrellas del celuloide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!